Otra vez y una vez más, miro como te escapas Y te vas sabiendo que, tu después vas a volver Me buscas cuando me voy, me extrañas cuando no estoy Tú me sorprendes sobre ti El chingón de chingones, DJ Coco y Sonny Otra vez y una vez más, miro como te escapas Y te vas sabiendo que, tu después vas a volver Me buscas cuando me voy, me extrañas cuando no estoy Tú me sorprendes sobre ti Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así, lo mismo te pasa a ti Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así, lo mismo te pasa a ti Otra vez y una vez más, miro como te escapas Y te vas sabiendo que, tu después vas a volver Me buscas cuando me buscas cuando me voy, me extrañas cuando no estoy No me sorprendes sobre ti Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así, lo mismo te pasa a ti Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así, lo mismo te pasa a ti Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así, lo mismo te pasa a ti Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así, lo mismo te pasa a ti Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así, lo mismo te pasa a ti Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así, lo mismo te pasa a ti Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así, lo mismo te pasa a ti Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así, lo mismo te pasa a ti Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así, lo mismo te pasa a ti Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí